Nosotros en esta oportunidad Lourdes Castillo, ella es vicepresidenta del partido Realizando Metas y en los últimos días hemos estado observando algunos mensajes en las redes sociales de Lourdes Castillo en la dirección de lo que tiene que ver con las elecciones a lo interno del partido Cambio Democrático Lourdes, ¿qué es lo que está pasando en Cambio Democrático en este momento? Bueno, buenos días antes que todo, Álvaro, a ti y a todos tus distinguidos compañeros también a todo Panamá que sé que te sintoniza, te voy a contestar nosotros no tenemos nada que ver con Cambio Democrático, nosotros somos Realizando Metas Si te diste cuenta, estoy sintiendo un problema de ataques en las redes sociales desde ayer porque soy vicepresidenta, como lo dijiste, y tengo derecho a disentir Mi opinión es que nosotros tenemos que arreglar nuestra casa antes de ir a arreglar la casa ena No estoy de acuerdo con que nos involucremos en las elecciones de otro partido ni con nóminas ni nada porque nosotros tenemos que atender el nuestro Eso me ha hecho acreedor a mí a ataques por parte de, vamos a decir, el señor que está en la embajada que no voy a decir nombre, porque simplemente no estoy de acuerdo con eso Pero yo creo que lo importante para nosotros es atender a nuestras bases Nuestras bases, y me incluyo, incluyo mi persona, trabajamos muy duro en lluvia, sol, subiendo, bajando montañas con recursos propios para llevar a la presidencia, al presidente que tenemos ahora que está haciendo las cosas bien Pero nosotros tenemos que explicarles a nuestras bases que solamente hace dos meses que entró el presidente a trabajar al gobierno Entonces, la gente quiere que los atienda, quiere respuesta, merecen respeto Respeto con una explicación que ya el presidente dijo que él va a responderle a todas las personas del partido porque él sabe y reconoce el trabajo que se ha hecho Entonces, nosotros en lugar de atender a nuestra gente queremos ir a atender gente de otras casas, de otros lugares que no tienen que ver con nosotros Esa es mi posición y por eso es que estoy siendo atacada y vejada de esa manera Yo creo, Álvaro, que nosotros, cuando entramos en política No entramos en política para que nos den órdenes Entramos en política para ser beligerantes y dar nuestra opinión de las cosas y trabajar en conjunto Nosotros queremos, yo quiero que en este momento el partido esté unido para apoyar al presidente en su labor para que él pueda enfrentar los retos difíciles que tiene que enfrentar Entonces, por no estar de acuerdo con las cosas que se están dando es el enfrentamiento que veo porque no puedo ni siquiera dar mi opinión Lourdes, vi un tuit de Anabella Najín que dice, me fui de cambio democrático para apoyar a R. Martinelli Ahora no entiendo ¿Se están funcionando de nuevo? ¿Qué me dices al respecto? Exactamente hay una confusión porque la gente no... Constituimos un partido con mucho esfuerzo con mucho trabajo ahora nosotros queremos tener otro Esa es la pregunta del millón ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál cree usted que es el objetivo entonces? Yo lo dejo en un signo de interrogación, Álvaro La verdad Yo sé que tú sabes lo que se siente cuando te empiezan a atacar esas cuentas porque a ti te ha pasado En cantidades industriales Entonces, te doy gracias por la oportunidad que me das en tu programa para aclararle a la gente que me van a seguir atacando porque ya la misma gente que trabaja para él me dijo que tiene un arsenal de cuentas para atacarme Pero yo quiero pedirle a los compartidarios de Realizando Metas que mantengan la calma que nosotros estamos velando por ellos que yo estoy interesada en que se les atienda que se les escuche que se les dé explicaciones que se sientan valorados Y ese es el mensaje que nos dio a nosotros el presidente Molino en la reunión que tuvimos Él va a tomar en cuenta a todos los ERM y él sabe el trabajo que hicimos hay que apoyarlo para que él pueda enfrentar esos retos y no tenemos que estar mirando a otro lugar sino aquí donde está la gente que en realidad trabajó Oiga Vi uno de sus tweets cuestionando una fotografía donde aparecen tres damas La señora que estuvo y que estaban apoyando a la candidatura del señor Rómulo Rux ¿Sí? ¿Son ellas? Hay un desconto Fueron diputadas las dos Hay un descontento en las bases de nuestro partido Sí Hay un descontento en las bases de nuestro partido De que personas a una casa ofreciendo nuestra propuesta y venían ellos más atrás diciéndole calificativos a nuestra nómina y que ahora esas mismas personas quieran venir porque ese es el plan que me han dicho unirse a RM ¿Cuándo? ¿Cómo tú te puedes sentir si tú peleabas por esa misma persona que ahora está tratando de que tú quieras a los que en ese momento te dijo no los quieras? Estas personas ahí está Génesis Arjona es una de ellas la otra fue diputada de la provincia de Los Santos y no sé el nombre de la otra yo tampoco yo solo vi la foto vio la foto algo en general esto no es personal este es el mensaje que nosotros tenemos para las bases de que no se sientan que ellos no van a ser tomados en cuenta por este tipo de acciones mi posición es velar y cuidar el partido que tenemos del cual yo soy fundadora ¿Le conviene a cambio democrático el liderazgo de Roberto Enríquez Lourdes Castillo? La verdad no sé Álvaro porque como te digo yo no tengo nada que ver con ese partido no sé nada de ese partido y solamente quiero enfocarme en realizando metas que es el partido por el cual trabajé luché y llegamos a nuestro objetivo que era llevar al señor José Raúl Mulino a la presidencia como en efecto pasó O sea usted no tiene usted no tiene usted no tiene en este momento un sombrero político ya sea a favor de Yanivel Ábrego o de Roberto Enríquez No porque ese no es mi partido o sea lo que yo piense lo que yo opine lo que yo apoye no cuenta yo no estoy inscrita en ese partido Sí la otra figura es Mariela Vega la otra es la que no conozco que está ahí y en el suéter del señor Martinelli dice ya me extrañan ¿qué interpreta usted de eso? Pues mira Álvaro yo no voy a opinar nada de ese señor no voy a opinar nada de él solo quiero que me permitas decir aquí en tu programa porque sé que tú lo sufriste también que la cuenta que me atacó ayer es la cuenta de un señor que no vive aquí que vive en España pero yo sé porque ya me avisaron las mismas personas que trabajan para él que tiene un montón de cuentas más para atacar yo quiero que sepan que yo los voy a querellar por calumnia y injuria pero también por violencia política de género porque las mismas personas a quien le paga para hacer eso están indignadas de que haga eso simplemente porque yo estoy porque no estoy de acuerdo con su planteamiento y con lo que él quiere hacer dejemos la pregunta en el tapete ¿cuál es el objetivo? ¿Usted ha tenido algún acercamiento con Ricardo Martinelli en estos días? porque veo a una Lourdes Castillo molesta incómoda por las situaciones que están pasando claro estoy incómoda pero cuando tú puedes decir tu opinión muchas veces Álvaro entre amigos entre familia entre conocidos tú puedes disentir no estás de acuerdo con algo tú lo explicas lo discutes en ese momento pero la vida continúa en este caso no en este caso yo no puedo decir mi opinión yo no puedo poner mis tweets porque eso me hace acreedora a ataques en las redes por parte de este señor licenciada buenos días la escucho y de cara a lo que comenta que está enfocada en el futuro del partido realizando metas ¿qué planes proyectos tiene para poner en ejercicio dentro de su colectivo político? bueno nosotros queremos darle el lugar a la mujer principalmente queremos que las personas que trabajaron sean productivos y apoyen al presidente en su gestión ese es el objetivo primordial apoyar al presidente mulino en su gestión apoyarlo para cumplirle al pueblo las promesas que se hicieron no queremos pasar un gobierno desapercibido y yo personalmente pienso que lo está haciendo bien y que el reto lo está tomando y que va a enfrentar todas las dificultades para cumplirle a los panameños lo que prometimos eso fue esas fueron las propuestas de nuestro candidato en su momento que ahora es presidente al cual nosotros acompañamos de casa en casa y de lugar en lugar para exponerle a la gente y por eso la gente nos dio su confianza entonces no debemos detenernos en estas situaciones vergonzosas de atacarnos mutuamente porque estos ataques son de casa debemos enfocarnos en ayudar al presidente a hacer un buen gobierno ese es el plan que yo tengo para RM que las bases nos unamos y apoyemos al presidente en su gestión cierro con una pregunta el presidente tiene algún compromiso con alguno de los candidatos de cambio democrático en este momento está empujando apoyando a alguno de los candidatos de cambio democrático para nada Álvaro es más te puedo decir que en la reunión que tuvo el presidente con la junta directiva de realizando metas nos dejó bien claro que él no tenía ningún interés no se iba a inmiscuir en las elecciones y en meter la mano en nada que tenga que ver con otro partido él está enfocado en llevar este país hacia adelante él nos lo aclaró por eso te lo puedo garantizar porque él nos lo dijo a todos nosotros los miembros de la junta directiva que no se iba a inmiscuir y que él no iba a formar parte de ningún grupo de nada que tenga que ver con meter las manos en otro partido él está enfocado en echar Panamá para adelante y después de todo esto cómo se siente usted que estuvo tan ligada a Ricardo Martinelli con el señor Martinelli después de ver todo esto bueno me siento bien decepcionada Álvaro porque fíjate tú me está atacando inmediatamente me ataca y yo he sido una persona que lo he apoyado siempre porque he creído en sus ideales y creí que podía realmente llegar a hacer cosas buenas pero bueno no se dio no importa nosotros seguimos la línea apoyamos a nuestro candidato José Raúl Mulino llegamos al objetivo y estoy orgullosa de haber podido ofrecer mi granito de arena para hacerlo pero en este momento me siento muy decepcionada de que porque yo no estoy de acuerdo me ataque de esa manera y ya sé que me va a seguir atacando pero quiero que me permitas decir aquí Álvaro en tu tribuna que voy a querellar todas las cuentas que me ataquen y que me ofendan sean las que sean las voy a querellar por calumnia y injuria y las voy a querellar por violencia política de género y además las mismas personas que están a su alrededor a las que él le ordena hacer eso me están llamando para decirme quiénes son los nombres y todo así que gracias a Dios yo sé que yo hice un trabajo que yo dejé un legado en el partido las personas me conocen saben que yo siempre quise apoyar porque Álvaro yo me encargué de toda la provincia de Cocle yo prácticamente hice las inscripciones en Cocle entonces la gente me conoce la gente sabe mi trayectoria yo no creo que porque yo estoy tengo una diferencia de criterio en este momento tenga que soportar este tipo de cosas este tipo de eventos y este tipo de de ataques en las redes la verdad bueno gracias Lourdes Castillo por estar con nosotros en la mañana de hoy esto es